Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad de antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Bienvenidos, Televisión del Correo, Falando de Saúde. Y, además, la persona con la que vamos a entrevistarnos ahora. Primero, perdón, que si no, luego lo lío. María Almodóvar, muy buenas. ¿Qué tal? No, entiendo que te despistaras, porque antes de empezar el programa estábamos teniendo una conversación muy interesante. Ya, bueno, pues ahora vamos a seguir, pero como alguien que sabe mucho más que nosotros, que es el doctor Antonio Amaro, que lleva toda la vida trabajando con el corazón y las enfermedades cardiovasculares. Por cierto, Antonio, bueno, Antonio, bienvenido. Sí, bienvenido. Es que, como nos conocemos de hace tantos años, y además ya ha venido tantas veces aquí, es como de casa. Vamos a ver, enfermedades cardiovasculares, trastornos de los vasos, del corazón, pero ¿cuáles son las más frecuentes, las que más nos están matando? Bien, pues, la enfermedad cardiovascular es la alteración de todo el sistema que incluye corazón y arterias. Todo aquello que depende directamente del corazón y las arterias, básicamente de las arterias, eso es lo que nos mata. ¿Qué son? Tres órganos claves. El corazón, porque es la bomba. Y si en la bomba, no funciona. En segundo lugar, bueno, realmente será más importante el cerebro, porque el cerebro es el que nos hace seres humanos. Totalmente. Y tercero, no olvidarse el riñón, porque el riñón es el que nos limpia la sangre. Cualquier fallo en una de estas tres zonas, pues, puede ser francamente peligrosa. Desde luego. ¿Y cómo podemos saber si estamos en riesgo? ¿Cuáles son un poco los factores que funcionan a la hora de padecer una enfermedad cardiovascular? La pregunta es buena. Sabemos que hay una serie de factores que llamamos factores de riesgo cardiovascular. Todas las enfermedades tienen una serie de factores que hacen que sea más fácil que uno esté enfermo o que no. Para el sistema cardiovascular es una serie de factores que conocemos y que cuando se presentan tienen que ponernos en alerta. Hay algunos que no podemos controlar. El ser un hombre, pues, es un factor de riesgo cardiovascular. Y nuestra herencia. Ahí no podemos actuar absolutamente nada. Lo único que tiene que hacer es que, si tenemos herencia, tenemos que ser más percavidos. Ahí está la prevención. Claro. Y luego tenemos los factores que sí podemos controlar. Unos mejor y otros peor. ¿Cuáles son? Por orden de gravedad. Número uno, el tabaco. Sobre todo el tabaco porque es el que, entre comillas, es el más fácil de controlar. Fuera tabaco. Fácil de decir. Todos sabemos, muy difícil de actuar sobre ese tema. Y luego, la tensión arterial. El gran asesino de estos días. Aproximadamente, pues, más de un tercio de la población es hipercensa. Y por encima de los 65. Sí. Hasta el 70%, me parece que he leído hace poco, por encima de los 65 años. Sí. Lo malo es que mucha gente no lo sabe. Exactamente. Porque si lo tienes y lo controlas. Prevención. Claro. El colesterol. La cantidad de colesterol que tenemos en la sangre. Cuanto más colesterol tengamos en la sangre, más riesgo tengamos que este colesterol se deposite en las arterias y nos tape una arteria. Dependiendo de la arteria que nos tape, pues, vamos mejor o vamos peor. Estos son los factores más importantes. Hay más. Están descritos del orden de 50 factores cardiovasculares. Bueno, pero estos son los que... Si consiguieramos actuar sobre esos, nos daríamos con un canto a los dientes. Imagino que la mejor manera, por supuesto, es prevenirlo, por lo que estuvo comentando. Pero cuando ya es un poco tarde, ¿qué medidas adoptamos? Bien. Hoy vamos a ver. Primero, diagnosticar. Primero, seleccionar aquellos pacientes que están en riesgo. Y tratar el factor de riesgo. Esto es lo más importante. Al hipertenso, hay que normalizar la tensión. Al hipercolesterolemico, hay que bajar el colesterol. Al que fuma, tiene que dejar de fumar. Hay una serie de factores muy difíciles. El estrés. ¿Cómo cambiamos, cómo modificamos el estrés en nuestra forma de vida actual? Pues, muy difícil. Bien, a pesar de todo, se nos van a escapar y se van a presentar las consecuencias de una arteria que se tapa. Gracias a Dios, tenemos hoy en día grandes procedimientos terapécticos para tratar las complicaciones de un infarto de miocardio. Vamos a centrarnos en el corazón. Sí, sí, sí. Que es mi tema. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es un infarto de miocardio? Es la arteria que se tapa y una zona del corazón muere. Gracias a Dios, la circulación en el corazón, cada arteria, nos da un poco de tiempo desde que se tapa hasta que todo un músculo que depende de esa arteria muere. Si nosotros podemos actuar en un margen razonable de tiempo, que viene siendo entre media y una hora, y somos capaces de desatascar a esa arteria, la probabilidad de que este paciente pueda no morirse. Y lo que es mejor, hacer una vida normal es altísima. Cuando yo empecé la carrera y trabajamos en el hospital general, la gente cuando venía y ingresaba con infarto de miocardio se moría el 25%. Luego se desarrollaron los trombolíticos, que eran aquellos fármacos que eran capaces de destruir el coágulo de sangre. Bajó la mortalidad al 12%. Ahora tenemos el poder ir directamente a la arteria por el cateterismo cardíaco y desostruir completamente la arteria. La mortalidad en este momento está alrededor del 5 o 6%. Esto que hay que hacer, punto uno, cuando tengamos un síntoma, es decir, dolor en el pecho, no tiene por qué ser un dolor. Una presión, sensación de angustia. Hoy subí a esta cuesta y tuve que pararme porque... Me faltaba el aire. Primero, es preferible darle a tal médico que no intentar explicar lo que le está pasando a cada uno. Que lo diga el médico. Está claro, que lo diga el médico. Que lo diga el médico. Para eso estudió. Y si estás mal, no vayas al hospital, llame al 061. Oye, has dicho antes algo, Antonio, que quiero que clarifiques. Has dicho, factor de riesgo, ser hombre. ¿Qué pasa, que las mujeres no sufren o qué? A ver, explica eso. Porque ahora empiezan a ir peor que nosotros. Las mujeres no es que no lo... O sea, ser hombre es malo, siempre. No, lo creo, no lo creo. El tema es que la mujer está protegida hasta la menopausia. A partir de ahí ya... La mujer, el fin... Vamos, no quiero meterme porque a lo mejor alguien me dice algo. Pero el objetivo primordial de la raza con la mujer es que produzca hijos. Entonces tiene que estar protegida. Mientras puede dar hijos, tiene que estar protegida. Qué cruel la naturaleza. El hombre, una vez que fecundó a la mujer y tuvo un hijo, sobra. No pinta nada. Bueno, hay que proteger a la mujer. Y por eso la mujer está protegida. Una vez que ha alcanzado la menopausia, es otra persona. Y tenemos que tratarla como otra persona. Ha perdido la protección. Y luego hay una serie de circunstancias en la mujer que son... La mujer es más pequeña. Como es más pequeña, tiene las arterias más pequeñas. Un poquito más débiles. Entonces, una obstrucción que en la arteria del hombre, bueno, le podía dar un poquito de angina, pero bueno, no lo iba a matar. En una mujer sí. Y esto es tan importante, tan importante, que en este momento, la causa número uno de muerte en la mujer en España es las enfermedades cardiovasculares. Exacto. Más que en el hombre. Se muere más tarde, pero se muere más. Está claro. Digamos que al hombre la enfermedad la perdona un poquito más porque tenemos eso. Somos más grandes. La mujer, aunque se muere más tarde, se muere más del infarto. Y además es la enfermedad más grave. Es más difícil de tratar. Por muchas razones. Una muy importante. Que la mujer ve la vida de otra manera. Esto hay que... Sí, sí. Claro. Es más lista. Punto uno. Sí, sí. Eso nos está bien. Está más dotado por la naturaleza. Pero como es así... El hombre es más práctico. Efectivamente. Nosotras nos comemos más la cabeza. La mujer. Creo yo. Y es nuestro problema. Tiene angina de pecho. Sí, sí. Lo primero que hace es buscar una explicación. Me peleé con mi marido, tengo un problema con mi hijo, ayer hice no sé qué cosa. Es cierto. Y hasta que está fatal, no se pone en contacto con la sanidad. Siempre intenta explicar lo que le está pasando. El hombre es más caguita. Ay, me duele el peso. A urgencias. Hay que avisar. Es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Porque... La mujer es menos quejica y más sufrida. Es más sufrida, efectivamente. Claro. Y eso se vuelve en contra su vida. Y sobre todo eso. Intenta explicar lo que le está pasando. Y aquí no hay que explicar nada. Esto es un problema. Hay que actuar. Hay que actuar. Hay que actuar porque tenemos un margen de tiempo. Y si actuamos en ese margen de tiempo, las cosas van a ir muy bien. Va a ir igual de bien en la mujer que en el hombre. No van a ir peor. Va a dar un poquito más de trabajo por lo que decía antes. Son arterias más finas. Hay que ir con un poquito más de cuidado. Pero bueno. Eso es cuestión del técnico, del práctico, del hemodinamista, del cardiólogo que está allí actuando sobre la arteria enferma. Pero una vez actuado, las cosas van a ir exactamente igual. Entonces, en conclusión, cuando la mujer tenga molestia en el pecho que antes no la tenía, que vaya al médico. Exacto. Y tenemos que tener en cuenta si vivimos en el rural o en la ciudad. Buena pregunta. Buena pregunta. Porque parece que hay menos estrés en el rural, ¿no? No sé. Parece que hay más vida contemplativa hoy en día. Sí. Normalmente, las enfermedades cardiovasculares están muy ligadas al estrés. El nivel de estrés condiciona la vida en el medio urbano. Es una vida de tensión. Tiene ventajas e inconvenientes. Tiene la ventaja de que el centro hospitalario está más cerca. Sí. Tiene desventaja que la probabilidad de tener un problema cardiovascular es más alta en el medio urbano que en el medio rural. Eso es así. Ahora, estamos viviendo la despoblación en el medio rural. Es cierto. Es duro vivir en el medio rural. Se vive más sano. Se vive probablemente mejor. Pero hay que trabajar más. Hay una cosa que quería plantear tanto respecto a las enfermedades cardiovasculares. Hemos hablado de que lo mejor, evidentemente, es no enfermar. Efectivamente. Y que, además, en algunos casos, con ciertos hábitos, seríamos capaces de eliminar el riesgo o paliarlo muchísimo. Por tanto, prevenir. Luego, al que le toca, le toca porque entra la genética y entra el que estaba de Dios, que decía el otro. Pero, ¿somos conscientes realmente de lo que a la sociedad, es decir, a todos nosotros, nos cuesta el no cuidarnos en lo que se refiere a tratar de no adquirir esos malos hábitos que están directamente relacionados con las enfermedades cardiovasculares? Es decir, lo que decía antes, el sedentarismo, la obesidad, el fumar. Claro, si fuéramos capaces de prevenir eso, le ahorraríamos a la sociedad un montón de dinero y un montón de vidas. Exactamente. Vamos, no está cuantificado porque nadie se ha molestado en hacer ese cálculo. Y es triste que hoy se podría hacer. Desde luego, la prevención siempre es muchísimo más barata, sea la que sea. Meter dinero en la prevención es clave. En nuestro sistema de sanidad, que es muy bueno, tenemos uno de los mejores sistemas de sanidad del mundo. Y el que no se lo crea, que dé una vuelta por el mundo. Efectivamente. ¿Dónde habría que meter dinero en este momento? En primaria. Sí, señor. En la medicina primaria. Tenemos médicos de primaria extraordinarios. Recordemos que acaba de dar uno de los grandes premios en la medicina al centro de primaria de la Estrada. Sí, señor. Sí, sí. O sea que ahí es donde hay que empezar ahí. No solo en médicos. Médico, enfermería, hoy en día esto es un equipo. Hoy no podemos... Lo del médico en el despacho y pase, no. Hoy la medicina de verdad es un equipo donde está el celador, donde está el técnico laboratorio, donde está el de rayos, donde está la enfermera o el enfermero, donde está el médico masculino o femenino. Y luego el rehabilitador. El rehabilitador, etcétera, etcétera. Ese dinero está bien metido. Porque ese es el que nos permite hacer la prevención primaria. De todas maneras, a mí, si me vas a permitir, antes de despedirte, Antonio, es que haga una, digamos, recomendación, por no decir otra cosa. Ya saben que a mí me gusta mucho echar la bronca a la gente. Los invitados no pueden, pero yo tengo la obligación. Tenemos que empezar a acostumbrarnos, si no lo hemos hecho ya, a ser responsables de nuestra propia salud. Cuando la perdemos, hay enfermedad, entonces es el sistema sanitario el que tiene que ocuparse de que la recuperemos lo antes posible, siempre además que eso sea posible. Pero eso de mazar la caja del cuerpo, estropearla, y luego resulta que queramos exigirle al sistema que la recuperemos cuanto antes, Entonces, eso no es justo y no es de buen ciudadano. Por tanto, en lo que decía el doctor Amargo, en la prevención y en el seguimiento del tratamiento cuando ya estamos enfermos y nos lo ponen, los únicos responsables de que las cosas vayan bien o mal o peor, somos nosotros. No le echemos la culpa luego al sistema. Antonio Amargo, doctor Antonio Amargo, ha sido un placer, muchísimas gracias. Igualmente, pues cuando queráis... María, vaya, hoy he soltado un espíritu. Pero me ha encantado el programa de hoy. Me gusta siempre, pero hoy, sobre todo. Hasta la semana que Dios quiere. Un beso muy grande. Hasta la semana. Y ustedes no se vayan, no se vayan, que tengo que decirles hasta luego. Y les quiero ver aquí la próxima semana, ¿eh? Ya saben, hasta entonces, como siempre, mi mejor deseo, salud y suerte. ¡Gracias!